Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda su profesora de educación física, Fiorella Valverde. Vamos a iniciar el día de hoy con la parte del calentamiento. Vamos a utilizar un globo. Pero antes de iniciar, me estaba olvidando, es importante que estén todos uniformados correctamente, de preferencia con el uniforme de colegio para la clase de educación física, sus zapatillas, su botella de agua cerca, para que puedan estar hidratados cuando les diga que puedan tomar agua. Por otro lado, también por favor recordarles de que mis videos están en mi página de YouTube o mi canal de YouTube, Fiorella Valverde Salazar, en caso no puedan descargar los videos. Y también por último, recordarles de que tienen que entrenar estos ejercicios por lo menos de 3 a 4 veces a la semana. ¿Sí? Es importante mantenernos activos en casa. Bien chicos, como les decía, voy a instar un globo primero para iniciar el calentamiento. ¿Ok? Espero por favor todos puedan conseguirlo. Si no pudieron, simplemente utilizo una media. ¿Sí? La hago bolita y con eso voy a trabajar o voy a hacer los ejercicios que vamos a hacer ahora. Bien, iniciamos aquí con el globo. Voy a iniciar con skipping. Tengo que a la vez golpear el globo e intentar que no caiga. ¿Ok? Aquí, inicio con skipping, golpeo con la palma en la mano. ¿Sí? Muy bien. Este es el ejercicio número 1 de calentamiento. Ejercicio número 2. Igual seguimos con el globo, pero ahora vamos a realizar taloneo. ¿Ok chicos? Aquí. Los pies hacia atrás, hacia la altura de los glúteos. Y a la vez sigo moviendo o golpeando el globo. Aquí no se puede caer, ¿ah? Intentemos que no se caiga. ¿Listo? Este es el ejercicio número 2. Muy bien chicos, pasamos al ejercicio número 3. Ahora voy a hacer cabecitas con el globo. Mira, lanzo el globo y salto y golpeo y lo vuelvo a agarrar. Pero quiero que hagas este ejercicio corriendo. Aquí corro, corro, corro y golpeo. Una vez y lo agarro. Otra vez corro, 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 golpeo y lo agarro. Corro, 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 golpeo y lo agarro. Ojo, este ejercicio vas a poder hacerlo igual con las medias, ¿ah? Así que es importante que lo hagas como parte del calentamiento. Ejercicio número 4 y último. Ahora vamos a ponerle un poquito de dificultad. Pero yo sé que ustedes pueden hacer y me van a enviar videos de este ejercicio. Presta atención. Solo tengo que elevar el globo, dar una vueltita y agarrarlo. ¿Ok? Nuevamente, lanzo el globo, giro rápido y lo agarro. ¿Ok? La idea es que cuando gires y agarres el globo, no llegue a caerse el globo al piso. Y obviamente tú tampoco te puedes caer. Bien, chicos. Después del calentamiento pasamos a la parte principal. A la cruz. ¿Ok? Y ya tienes que tenerla armada en el piso. Igual que yo. ¿Ok? Yo acá la he hecho improvisada en mi grass. Es un poco complicado porque no pega bien. Pero aquí lo hemos podido hacer. Vamos a iniciar del más difícil. Perdón. Del más fácil al más difícil. El más facilito. Voy a pisar todos los espacios de la cruz. Mira. Inicio aquí. Derecha. Adelante. Izquierda. Atrás. ¿Sí? Derecha. Adelante. Izquierda. Y atrás. Voy a hacer dos para mi derecha. Dos para mi izquierda. ¿Ok, chicos? Este ejercicio vas a repetirlo. Tres series. Diez segundos consecutivos de ejercicio. Y diez segundos de descanso. Pasamos al ejercicio número dos. ¿Ok? Vamos a hacer ahora aquí. Voy a colocar un pie al lado derecho y un pie al lado izquierdo. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a avanzar adelante y atrás. Adelante y atrás. ¿Ok? Pero ahora lo voy a hacer más rápido. Y recuerda, siempre el movimiento de brazos. Aquí. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Regla. No puedo pisar la línea. ¿Ok? Está prohibido. Es una regla. Por eso tengo que elevar los pies bien para no pisarlo. ¿Sí? Este ejercicio vas a repetirlo diez segundos consecutivos. Diez segundos de descanso. ¿Ok? Y tres repeticiones. Ejercicio número tres. ¿Ok? Vamos a hacer ahora saltos. ¿Sí? Voy a poner mis dos pies juntos. Mis manos a la altura de la cintura. Aquí. ¿Sí? Voy a igual. Voy hacia la izquierda dos repeticiones. Y hacia la derecha dos repeticiones. En total cuatro. ¿Ok? Presta atención. Aquí. Este es uno. Dos. Tres. Cuatro repeticiones. Y una vez que terminas las cuatro, cambias de lado. ¿Ok, chicos? Este ejercicio, recuerda, vas a repetirlo cuatro veces. ¿Sí? Por diez segundos consecutivos de ejercicio. Diez segundos de descanso. Bien, chicos. Vamos a pasar a un jueguito. ¿Ok? Recuerden que les pedí cuatro zapatillas que tengan colores. ¿Por qué les pido zapatillas? Porque la zapatilla tiene un huequito muy parecido a la del aro, que es por donde introduce... Perdón, al plato. Que es por donde introduces tu pie. Y lo que yo necesito es que el globo o la media se quede de esta manera. ¿Ok? No podemos utilizar botellas ni otras cosas porque no se va a poder quedar así. O más que la botella sea ancha. Así es que ya depende de la creatividad de los papis. ¿Sí? Recuerda, mira cómo va a ser. Color amarillo primero. Color naranja segundo. Color azul tercero. Y vamos a introducir un nuevo color. Color morado. ¿Ok, chicos? Morado. ¿Sí? Este es el que lo vamos a introducir. Recuerden, puedes pintar con color en un papelito para que lo identifiques más rápido. ¿Sí? Lo pegas en la zapatilla y va a ser más fácil para ti. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tener un globo. Recuerda, acá yo ya tengo mis cuatro globos. ¿Ok? Están guardaditos ahí para que no se huelen. Y voy a empezar así. Yo voy a comenzar a decirte ciertos ejercicios que vas a hacer. ¿Sí? Vas a comenzar a correr aquí. Por ejemplo, vas a hacer un... Lanzas el globo, un aplauso. O lanzas el globo, te sientas y lo agarras. Cosas de sí que vas a ir haciendo durante el ejercicio. Y cuando te diga color amarillo, lo más rápido que puedas vas a dejar el globo en el color amarillo. ¿Ok? Trata que no se caiga. En mi caso se puede caer porque estoy en un lugar abierto y hay mucho aire. Pero en tu caso trata de hacerlo dentro de casa para que no te pase lo mismo. ¿Bien, chicos? Listo, chicos. Ahora sí, empezamos el juego. Vamos a iniciar aquí. Doy un aplauso y agarro el globo. Dale. Un aplauso y agarro el globo. Vamos. Está aquí. Eso es. Eso es. Me voy a tocar la rodilla derecha. Muy bien. Me toca la rodilla derecha. Sí, buen aplauso. Rodilla izquierda. Perfecto. Vamos. Color azul. Buscas el color azul y colocas el globo ahí. Perfecto. Tienes que identificar los colores. No te olvides. Muy bien. Vamos ahora en taloneo y sigo lanzando el globo. Aquí. Eso es. Me puedo mover libremente. Aquí. Muy bien. Me agacho. Perfecto. Subo. Sigo en taloneo. Me toco la punta del pie derecho. Bien. Aquí. Sigo. Dale. Color morado. Muy bien. Coloco el globo. Ok. Recuerda que no se caiga. Y así sucesivamente vas a ir colocando los cuatro globos que te he indicado. ¿Sí? Recuerda. Puedes mezclar aquí varios ejercicios. Papi y mami pueden ayudarnos en casa. En, por ejemplo, identificar las partes del cuerpo. Por ahí. Algunos materiales que podamos tener en casa y los niños también puedan identificarlo. Pero ya depende de la creatividad de ustedes. Pero más o menos que puedan identificar los colores. Ok, chicos. Eso es todo por hoy. Espero les haya gustado la clase del día de hoy. Saludos para todos. Muy bien, chicos. Pasamos a la parte de estiramiento. Ok. Por favor, este estiramiento lo vamos a hacer sentados. Quiero que tengan su colchoneta lista. ¿Sí? Voy a estar sentadita aquí. Vamos a iniciar. Ejercicio número uno. Estiro mis piernas. Jalo la punta en los pies. Y cuento hasta diez. Ok. Muy bien. Ejercicio número dos. Separo piernas. Voy a mi lado izquierdo. Igual cuento diez segundos. Y cambio. Ok. Cuento igual. Lado derecho. Diez segundos. Voy hacia adelante. Imagínate que alguien te esté jalando ahí. Perfecto. Cuento diez segundos. Igual me voy a ir de costado. De esta manera. Me apoyo en el codo. Jalo la punta del pie hacia atrás. Para estirar un poco cuádriceps. Ok. Igual diez segundos. Cambio de lado. Me apoyo en mi codo. Ok. Jalo la pierna hacia atrás. Diez segundos igual. Perfecto. Como hemos hecho un poquito de sentadillas. Vas a ponerte rodillas aquí. Separo pierna izquierda. Bajo cadera como si me sentara. Me apoyo en los codos. Y cuento igual. Diez segundos. Cambio de lado. Pierna derecha. Me siento en mi pierna. Bajo glúteos. Pie derecho. Cuento igual. Diez segundos. Como hemos hecho un poquito de abdominales. Ok. Voy a echarme boca abajo. Y elevo un poquito la cadera. Aquí. Perdón. El pecho. Cabeza hacia atrás. Me voy a poner de perfil para que puedan ver cómo es. Aquí. Elevo el pecho. Mi pelvis pegada al piso. Y levanto la cabeza. Ok, chicos. Es importante estos estiramientos después de haber hecho el entrenamiento. Ok. Nos vemos en la siguiente clase. Saludos para todos. Gracias. 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 Gracias.